La escalada en el precio del combustible, especialmente de la gasolina, no da tregua al bolsillo de los conductores, tras haberse encarecido ya en más de un 3% desde principios de año. No en vano, el precio del litro de este tipo de combustible alcanzó récords históricos este miércoles, situándose el de la gasolina de 95 octanos en 1,412 euros y el de la de 98 en 1,527 en la mayoría de las estaciones de servicio de la provincia. Mientras que el coste que supone repostar un litro de gasolio se ha mantenido e incluso abaratado desde el pasado mes de enero tras alcanzar un máximo de 1,36 euros a mediados de ese mes, la gasolina tendió a encarecerse. Esta dinámica asimismo se produce después de que el precio del diésel llegase a superar al de la gasolina nourense en noviembre de 2011.